...y otra vez... ...libre, libre, libre... ...la voto en la gracia... ...y pide a mi sangre... ...y prohibido ahora a ti... ...y otra vez... ...ya me olvidé... ...pa' que nos preocupas... ...ya estás muy viejos de mí... ...tú lo logras... ...me con el inferiño... ...la mantenerme... ...de... ...ya no sé... ...nax... ...y la gracia... ...enlu black,á la fruta,á la jurla... ...el הכ... ...y otra vez... ...te pretendes... ...y otra vez... ...yo no sé... ...y ingres... ...ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!